Bueno, el primer objetivo es institucionalizar. Para nosotros desde la Asociación Trabajadores de Estado es importante mantener un vínculo institucional con todos los organismos y en este caso la universidad. Nosotros venimos también con un planteo concreto de parte de los trabajadores no docentes de acá de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en donde, bueno, tiene que ver con varios puntos. Nosotros queremos primero, antes que nada, abrir un canal de diálogo directo con el rectorado y que sea constante, donde nosotros podamos, tanto como traer reclamos, también traer proyectos y trabajar en conjunto con la universidad. ¿Y cuál es el planteo que concretamente están realizando los no docentes nucleados de NATE? Bueno, hay varios. Entre ellos está el tema de un proyecto de organigrama que se presentó en el año 2012, que bueno, que nosotros queremos saber en qué situación está eso y obviamente venimos a pedir que se ejecute ese organigrama, que es para todos los trabajadores no docentes. Después, como te decía, el canal de diálogo, abrir un canal de diálogo con la universidad. Y también, bueno, nosotros venimos a plantearle el tema de que por ahí han habido descuentos por paros. Nosotros venimos a plantear que, bueno, que se garantice el derecho a huelga para todos los trabajadores no docentes. Y bueno, después son algunos puntos más que tienen más que ver con cuestiones institucionales. Nosotros sabemos que venimos en un momento que la Universidad Nacional de Río Cuarto y muchas otras universidades están atravesando un momento de conflictividad que tiene que ver netamente con el presupuesto, el vaciamiento estructural de las universidades. Nosotros entendemos en el momento político que se encuentra la universidad, pero también entendemos que hay cuestiones que se tienen que ir resolviendo paralelamente, tanto a nivel educacional como también a nivel laboral con respecto a los no docentes. Nosotros desde ATE representamos a los trabajadores no docentes, venimos a hablar por ellos, pero también entendemos que los trabajadores no tenemos que únicamente plantearnos cuestiones sectoriales, sino también estamos en posibilidad y lo queremos hacer, discutir las políticas universitarias. Gracias por ver el video. Gracias.